La Dirección Municipal de la Mujer tiene como objetivo principal el promover el empoderamiento de las mujeres en la sociedad, a través de programas de apoyo y políticas que impulsan el emprendimiento de las mujeres. Muy buen día para cada uno de ustedes, mi nombre es Francisca Bazzi, actualmente tengo a mi cargo la Dirección Municipal de la Mujer. Las funciones principales de la Dirección Municipal de la Mujer, ahí sí que una de las principales actividades es empoderar a las mujeres en sus derechos, como también crear programas, proyectos y políticas en la cual se vean los derechos de la mujer y poder empoderarlas en cursos donde ellas puedan generar pequeños ingresos económicos desde sus hogares sin descuidar a sus familias. El curso de cestería imparte para cada grupo que lo viene a solicitar, el grupo consta de 12 personas para que puedan empezar a trabajar dadas las circunstancias por la pandemia. Entonces, trabajamos de 12 personas y que por lo menos el grupo cuente con un espacio donde podamos llegar y darles la capacitación. Nosotros desde la Dirección Municipal de la Mujer gestionamos al técnico para que él se traslade a las comunidades y que ellas no puedan movilizarse, para que así no corran peligro y tampoco pongamos en riesgo sus actividades. Y estamos a toda la población mujer que puedan trabajarlo. Yo creo que han visto en las redes sociales y en la página de la municipalidad que este curso es de gran emprendimiento y que no se invierte bastante. Aquí todo es fuerza de voluntad y que si queremos podemos. Y si todos lo trabajamos en conjunto, pues saldremos adelante, ¿verdad? Pues contar con un grupo de 12 personas en adelante, ¿verdad? Puede ser 15, 20, siempre y cuando tengamos el espacio suficiente donde se puedan incorporar, ¿verdad? Y donde puedan tener su distanciamiento. Siempre colocarse la mascarilla, tener todo el protocolo donde pueda llegar el técnico y que pues haga la solicitud dirigida al alcalde municipal y que pues ellas den a conocer que necesitan que se les dé el curso de cestería porque lo necesitan, porque necesitan crecer y tener un emprendimiento desde sus hogares. ¿Este curso tiene algún costo? No tiene ningún costo, todo es gratuito. Lo único que sí es que como es un curso bipartito, pues desde acá gestionamos a los técnicos y pues la población tiene que poner su material.